A la casa esa quería ir vino Bueno, de hecho a la casa esa la dije yo Pues a esa casa se puede ir y podemos ir incluso andando, imagínese Eh, sí, sí, pero por eso digo En plan, vamos primero a la casa Y luego vamos a otra zona que hay otra esplanada Que esa está más al norte Mira Henry, venga con nosotros Así me pasa Tire suce, no le va a doler, es nieve ¿Cuánto tiempo habéis estado haciéndolo? 10 minutos aproximadamente Es que yo daré por hecho que esto antes no era plano No, de hecho estaba al mismo nivel que el resto de la nieve Y aunque no se lo crean no duele No, no, si me lo creo, si me lo creo Esto a mí sí que le va a encantar Por eso Venga a probar, hombre No, 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 no hace falta De verdad Tírese 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 Tírese, hombre Que no Ese sí que dolió ¿Verdad Finn? F, F Finn Finn Oye Finn Catherine La espalda no se tiene que doblar así ¿Verdad? No No sé mucho de medicina Pero Lo justo de Lo justo de medicina de combate Como para saber que si a alguien Se le separen la espalda así Y hay que preocuparse Ay 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 Pero tener cuidado Se supone que iba a lanzarte a la nieve No pasa nada Ya se encarga de sobi Se supone que te iba a lanzar a la... No, piso frero Vamos pues a la zona de la casa Eh, si, si A ver, podríamos ir andando Pero si, también a caballo No, vamos andando, vamos andando Yo tengo ganas de tirar a la gente Vamos andando Eh, mientras que Podemos ir por aquí Tener cuidado con eso de lanzar a la nieve En una zona que está llena de lobos Si, si, si Vamos por aquí Es verdad que maravilla, eh Todo de blanco En la nieve Y un fuma negro en medio Si, no, si Uy, 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 uy Eso ha ido a matar Que bonito Hombre, de vez en cuando no te voy a engañar Me lo he ganado Aquí no os tiréis mucho Porque lo de abajo ya es tierra No más nieve como en el otro lado Bueno, ojalá fuese tierra La gran mayoría de Debajo de estas nieves son rocas Coño, ¿un rastro? Eh Eh Creo que he visto antes un ciervo Pero no me suena que haya Era un alce Era un alce lo que tiró por aquí Sí, pero no Sí, porque te crees que ibas a carrer Enlaces Pero eso no Ah, sí Pues el rastro es bastante Es más lindo que le pesa el culo aquí Eh, ¿qué pasó? Ah ¿Qué pasó? Bueno, claro Teniendo Se ha venido todo Treniendo Con tremenda piel Vale, no sé yo Si tendremos que ir por arriba O ir por abajo mejor Por abajo, yo creo Mejor que por arriba Por aquí Sí ¿Cómo vais de municiones? Bien, la verdad Baje bastante De velocidad de fusil Yo es que ya no compro Al armero de Blackwater Con lo cual Dependo totalmente De Valentine Ah, sí A ver, yo os digo Llevo cuatro de Bueno, cuatro de revolver Diez de revolver Nueve de escopeta Eh, ¿pero tienes alguna Caja extra? ¿O...? Me encanta cuando me responde ¿Hay Jafeli? Casa Está nevando Nos toca poner Al menos Son que sea un campamento Cada uno Y una fogata Bueno, ustedes Con que se pongan una carta Bueno, no sé yo Si esto cuenta como casa Sí, sí, sí ¿Qué estás encontrado aquí? Voy a por la cena Esto Está bastante bien Como refugio de nieve Sí, sí, sí A ver, perdón Fin Disculpa Voy a chusmear Voy a chusmear De hecho No es ni tan caro Y encima puedes... Uh FUCH 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 Te voy a comprar un fusil mejor, eh. Porque para defensa la escopeta se da bien, pero para caza... Es que no quería sacar cuchillo. Yo supuestamente tenía cuchillo en mano. Ah. O sea, le ibas a hacer la clásica tuya, pero... Sí, pero no, no, no. Yo es que en cuanto escuché el disparo dije, bueno, luz blanca. ... ... ... ... Hay un sitio perfecto para una hoguera y me he acabado del puente. ¿Dónde? Mira, venga conmigo. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Para cenar? Yo también llevo carné de AESO. Dígame que no, ahí abajo. ¿Justo aquí? Sí, yo creo que sí, ¿no? Lo voy a probar porque ya sabes que esto es un poco como que eres, ¿sabes? No, no, no. Todo el mundo va a haber unas discusiones. Pero al menos cocina la carne. Vale. Yo... Voy a... Lo con la carne, sí, sí. A ver... Un pasito más para adelante. Un pasito para atrás. Yo creo... Vamos a probar. Vale, pues por lo visto se conoce que no se... no, ¿eh? No se... Una persona, espera. ¿Sabes? Vale. Lo hacemos así. ¿Sabes? Aunque es un poco peligroso porque con todo el nariz... Eso te iba a decir yo. Sí, ¿verdad? Sí, por cierto, ¿dónde ha ido? Sí. Sí, lo compren... Sí. à peine, más ahí. A ver... No sé si veíamos algo... llamativo. ¿Nada de interés? No, pero... aquí a la derecha al fondo hubo una avalancha. Y claro, no es la primera vez que un alambic explota. Vale, si lo estoy... lo estoy viendo, veo... Ya está cocinado. Perfecto. Pues, de hecho, yo creo que el mejor sitio para comer sería dentro de la propia caseta. Pues, vamos a la caseta. Es únicamente a lo que el señor Henry se refiere es a comer dentro de casa para no tener frío ni helar huecos. Sí, sí, sí. La verdad es que le ha dado el blanco. Vale. Sí que ya es muy... Oye, ¿es normal que tenga calor? Eh... pues no. La verdad es que no. ¿Por qué tengo calor cuando posiblemente haga menos de 18 grados? ¿Qué específico? Sí, no sé. Es así como siempre el ambiente. Yo... yo sé que hace frío o que hace calor, pero no sé cuánto de frío ni cuánto de calor. En medicina aprende. En medicina aprende. En medicina aprende. Buen punto, buen punto. Hay que... hay que darte el punto. Sí, sí, sí. De hecho, una cosa que nos viene bien a veces es aprender lo... El calor que puede hacer en la zona. O la humedad. A ver, yo sé que hace calor... Yo sé que hace calor o hace frío, no. Ahí encima te... Qué buena zona es esta. Que sí, que se lo he dicho. Que esta zona... A ver, espérese. Sí. Tomes el tiempo. No se... Joder. Por favor. ¿Quién está aquí? Ah, ahí estará. Sí. Eso te iba a decir. En plan, ¿quién está aquí? Eh... Esto es mascota. Ya está puesta en la mesa la comida. Vale, perfecto. Qué rico. ¿Qué? No, qué, qué, qué. No... ¿Shoo qué? No sé, te he visto hacer... No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pues nada, tú lo cago... A ver, hijo, por favor, tómate bien, que pareces tonto. A ver. Venga, tómate bien, venga. Venga, tómate bien. Venga. Venga, venga. Yo creo que tenía calor. Escúchame que se nos ha dormido... ¿Se duerme, Phil? Sí, creo que sí. No jodas. Estoy dormido, estoy... Está descansando. Está contando también desde el techo. Que me duele la espalda durante tanta tontería. Normal. Se puede... ¿Qué pasa? Que se puede subir aquí arriba. ¿No lo sabías? Pero si es lo primero que ha hecho. ¡Uy! Pero... ¡Lobos! 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 Estás viendo ya la ca... Filetito por aquí... ¡Lobos! Un poquito por acá... Un poquito por acá... Un poco de moller... Un poco... Sí, perfecto. ¡Hala! Un poco de moller... ¿Alguien quiere la piel? Porque yo no... Voy a tirarlo desde arriba... De a cantidades... Que no... Que comida es comida... Aunque está un poco duro... La carne de lobo... Eso sí, pero... Por eso tenemos a nosotros... Quiero ver cómo cae... Un pequeño sacrificio... A la montaña... Sacrificio... Sacrificio... Ahora... Ahora me tira a mí... No... Prefiero matarme yo... Hay lobos ahí abajo... Abajo... Los he escuchado... Bueno... Haz los honores... A ver... Tengo que ponerlo por aquí... Que ruede... O... Eh... ¿Qué? Eh... A ver... Eh... A ver... De no sé qué... Qué dioses hay en nuestras tierras... Eh... Te vas a reír, pero... Dios... No... 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 Nunca... Nunca me he parado a pensarlo... Realmente... Pero... Visto... Así... Perrún... El dios del cielo... Del trueno... Y de guerra... Toma este poso... Como sacrificio... Y protégenos... ... Ok... Bueno yo... A rodado... Dos metros... Yo creo que le sirve. Espero... No funciona, va a bajar rodando Cuando salga de dios partimos de vuelta A buscar otro sitio ¿Tu puma está en llamas? Mi puma está enfadado ¿Tú puma está en llamas? Subir aquí arriba Subir aquí arriba Subir Vi Sube aquí arriba Corre, corre, corre No me jodas No me jodas ¿Qué cojones le ha pasado?